Bueno, habían harto grupo de H. Isabel en su tiempo igual. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que van a empezar a volver todos porque ahora está como de moda el tema de volver poca, ¿cachai? No con el ex, no. Mira, tengo la copucha aquí. Ante esta edición, Indio habría estallado en ira, según el periodista. Él sintió que BB no lo había defendido y este hombre bloqueó a BB de redes sociales y dejó de seguir a todos los integrantes. Un super bloqueo para todas las chicas. ¿Dónde quedó el compañerismo? Ya, pero yo quiero ver una foto del Indio hoy. Hoy, por todo. ¿Uno lo puede opinar? La Isabel es zapa. No, pero, amiga, pero, no, yo creo que ahí estamos mal. Ah. Las son mierdas. No, amiga, no. No sea así, si yo... No es necesario. Es necesario, es como que un día nos vamos de acá y después de años digan ya que vuelvo aquí al castro y me voy a llamar al lucho. Ah, está muy guatón, no la voy a llamar nada. No, por mí no va a llamar nada de eso. No, yo le dije que estaba guatón. Pero es como las pelotas. No le dije que estaba guatón, yo le dije que estaba hecha. Claro. Como que no tuvo una buena vejez. No, ya, ya, ya. Ya, Isabela. No opinamos de la gente. Atención, un auditor, pero yo sé que más que un auditor, un auditor, Isabela Serafini nos puede comentar nombres de grupos de Cher de la época. Yo sé que hay más de tres. Se armaron muchos porque habían varios programas juveniles. Había muchos grupos que bailaban a Cher. Yo me acuerdo de dos, ¿pa' qué te voy a mentir? A ver, ¿cuáles recuerdan ustedes aquel grupo, agrupación que siguió, que bailaba con sus éxitos? Agrupaciones que bailaban a Cher, a ver, vamos. ¡Oh, está vivo maluco! Me parece ser eso, maluco. Vamos, que bailaban, que cantaban. Che Bahía, Café con Leche y Dejo de Contar, no me acuerdo de más. ¡Porto Seguro! ¿Ya? ¡Porto Seguro! ¡Caramba, Cher! ¡Caramba, Cher! ¡Caramba, Cher! ¿Viste, no? ¡Porto Seguro! ¡Porto Seguro! ¿No me acordáis de esa Isabela? No, no me acordáis de esa Isabela. ¡Caramba, Cher! Es que sé que yo voy a ir a Chica. ¡Baché Bahía, Porto Seguro y Porto Bahía! Me acuerdo muchísimo. ¡Oh, Porto Bahía! ¿Viste, no? ¡Oh, Porto Bahía! Porto Bahía, ¿viste? Isabela igual sigue chica. Amigo, yo soy la eterna chica. ¡Porto Bahía! ¡Claro! ¡Porto Alegre! Oye, Porto Bahía estuvo en el festival de viñas. ¡Cáchate! ¿Ve que a mí se me confunde en todo? En todo yo le pongo a Tiago. A ver. Buenos días. Tiago, es la vieja confiable. ¡Aló! Hoy estamos desbloqueando, ¿eh? ¡Caramba, Cher! Salía en el once lo animal. ¡Javito Olivares! ¡Es verdad, amigo! ¡Aló! ¡Chupeta para usted! ¡No, para mí, no! ¡El chuchuca! ¡No! ¡Puerto San Antonio! ¡No, amigo! ¡Ya, chicos! ¡En serio! ¡Puerto Mon! ¡Puerto Mon! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Ya viste ese bueno ya? Y hoy podríamos jugar con ciudades que empiecen con puertos. ¿Lo anotaste ya para que no se te olvide? Entonces, tenemos. H Bahía. Ya. Porto Seguro. Ajá. Porto Bahía. Porto Bahía. Café con leche. Y nos falta uno que más. A uno de audios de pico. Falta uno. Caramba, hola, po. Caramba, che. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Agradecemos a los auditores. Con muy buena memoria a esta hora, la Isabela no se acuerda de nada. Puesto UCB. Ya, juguemos con eso. Juguemos con eso, bolichito. ¿A qué querés jugar? A ver, ¿qué? Ciudades que empiecen con puertos. ¿Caché? A ver, son tres, no más. Como tres, cuatro, no más. O cosas que empiecen con puertos, bol. Eso, eso es mejor, ya. Ciudad y cosas, pa' ampliar un poquito. Sí, esa y sí. Ciudad y cosas que empiecen con puertos. Ya. No se puede repetir, ¿ah? No, no se puede repetir. No se puede repetir. Puerto Natales. Ya, bien. Puerto Natales, ¿viste? ¿Se repetirá? Puerto Varas. Puerto Varas. Vamos. ¿Viste? Bueno, bol. Ya llegamos dos. Si llegamos a los cinco, yo me doy pa' acá. Puerto Completo. Puerto Completo. Bueno, esos son buenos. Puerto Espín. Puerto. No, ese es Cuerpo Espín, amigo. Puerto Optai. Puerto Optai, ahí sí. ¿Viste? Puerto USB. Puerto USB. Mira, buena. Puerto Completo. Puerto Fui. Puerto Fui. Puerto Montt. Puerto Montt. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Ah, bien, amigo. Amigo, ¿viste que había en caleta? A ver, vamos. A ver. Puerto Choro. Ya. Ya, viste que se pasó en la punta. Igual estaba bueno, había en caleta. Estaba bueno, pero sé que... Me arraía, porque... Sí, le arraía a la audita.